Tribunal de Menores es una nueva serie de drama coreano creada por Netflix, la cual en propias palabras de la empresa pretendería lograr el mismo éxito que tuvo el Juego del Calamar, quien fue la serie más vista de Netflix. Pero en el caso de esta serie, explorando otras tramas a las que no nos tenían acostumbrados en las series coreanas, y bueno, también en las series en general, explorando el sistema de justicia coreano hacia los menores y también contando con varios casos que ocurrieron en la propia vida real. Y que fueron la inspiración para traspasarlos a las series. Pero una pregunta que le dejó a muchos de los espectadores es cuando podríamos llegar a tener la segunda temporada, ya que con el éxito de la primera lo lógico sería pensar que habrá una segunda. Y en este video te voy a comentar la poca información que tenemos al respecto, así que pónganse cómodos y disfruten del video. Pero antes de seguir con el video, les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ni un video. Y también me botearán a que siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías, con las cuales podrán hacerse miembros de este canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrás elegir el próximo video. Ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Ahora, hablando de la segunda temporada del Tribunal de Menores, como les mencioné, hay muy poca información al respecto, debido a que recién se estrena la primera temporada. Y ni siquiera existe una fecha fija en la que comenzaron con la producción de esta primera temporada. O por lo menos no lo han dicho por el momento en el que se graba este video. Pero lo que sí sabemos es que la producción comenzó después del impresionable éxito que tuvo el juego del calamar. Pero lo lógico sería pensar que ya desde antes existía la idea de hacer esta serie, y posiblemente también ya existía el guión, pero no encontraran una buena empresa para dárselo y desarrollar la producción. Y lo que se sabe es que gracias a las series populares de Corea del Sur, Netflix quiso comenzar a darle un poco más de importancia a estas series surcoreanas nuevas, por lo que compró esta nueva serie con el guión ya hecho para así comenzar la producción. Así que sin contar con el guión, que es uno de los procesos más tardíos de una serie, la serie comenzó a crearse y producirse alrededor de octubre de 2021, por lo que más o menos entre grabaciones habrá tardado unos 3 meses, y en el otro mes habría estado siendo editada y producida, por lo que la serie la hicieron a un ritmo bastante acelerado, aunque obviamente lo importante de esta serie sería más que nada el guión, el cual asumó que como mínimo habrá tardado 6 meses en terminarse, debido a la complejidad que esta maneja. Ya que por ejemplo, el juego del calamar, los primeros 2 capítulos tardaron en crearse 6 meses, por lo que esta serie no habría sido una excepción en cuanto al tiempo. Así que más o menos podríamos llegar a decir que tardaron unos 10 meses en crear totalmente la serie. Y cabe aclarar que el guión habría sido tan tardido porque no habrían tenido la ayuda de Netflix, sino que más bien el creador de la serie lo habría hecho en solitario, y también hasta que presentó la idea tuvo que tardarse un poco más de tiempo. Por lo que el que se haya realizado en 10 meses lo veo bastante factible. Así que es muy posible que tengamos la segunda temporada para el próximo año, más o menos para principios de año o tal vez amistades, pero no creo que llegue a ser a finales de año, ya que esto sería bastante tardado para la serie. Aunque también existe la posibilidad de que la tengamos un poco antes gracias a la ayuda de Netflix, así que por el momento solamente nos queda esperar y si surge nueva información la traeré a este canal. Aunque bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan de lo visto en este video. Y si tiene algo más que añadir o tiene ideas para siguientes videos, no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo. Ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video. Un saludo para Muchas gracias por ver mis videos. Y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video, aunque tienes que ser rápido, porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán en ningún video. Y también me botearán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!